Desde este lunes 8, la casa que revolucionará el mediodía, conflictos. Bienvenidos a la amistad de José, es así de simple. Romance. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. ¡Famosos! Que convivirán las 24 horas del día. ¡Ay, cada vez pesa más! Nadie sabe quién soy yo. Me ven calladita. Nadie sabe quién es nadie. Aquí en 8 de Corazones. Esta casa se está prendiendo en fuego, en fuego. La casa Sojo Color. ¡Ay, carlita! ¡Ay, no se lo pueden perder a partir de este lunes al mediodía aquí en 8 de Corazones! ¡Esa casa está que quema! Está temblando, mi querida Carlita. Y no sabes, a partir de este lunes 8, viene la casa de Sojo Color con muchos secretos que se revelarán. Pero antes quiero darle las gracias a Siliana Boutique por vestirme y ya saben, pueden encontrarlos en el Centro Comercial La Clave, Girón Mariscal Luz Uriaga 363, Interior 212, Jesús María. Siliana Boutique, solo Navidad para los índices. ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Oye, enseñemos con más! Estoy emocionada, estoy emocionada porque el día de hoy todos somos Perú. Sí, somos todos Perú y hoy hemos traído una artista peruana para seguir celebrando, ¿ah? Como tiene que ser con nosotros hoy en 8 de Corazones, rosa, flor y un mix de festejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Rico! ¡Vamos, Fabito! ¡Vamos, Cristian! ¡Ese es! ¡Rico! ¡Ja! ¡Qué buenas coreografías acá! ¡Buen marco! ¡Y dice! ¡Sí! Cuando de Lima llegó mi compadre Nicolás Cuando de Lima llegó mi compadre Nicolás Nos dijo el altavoz negro todo a descansar Nos dijo el altavoz negro todo a descansar Mi ama acaba de decir el antes que fue hermosa Mi ama acaba de decir el antes que fue hermosa Que toditito el potrero conyunta vida que hará Que toditito el potrero conyunta vida que hará ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlita! Ahí está clarito compadre que nos quieren engañar Ahí está clarito compadre que nos quieren engañar Dicen que Ramón Castilla no afirma una libertad ¡Fafá! Dicen que Ramón Castilla no afirma una libertad ¡Vamos! Si nos quieren engañar para hacernos trabajar Si nos quieren engañar para hacernos trabajar Ya yo no trabajo más Ahora voy a descansar A cómeme mis fréjoles debajo del guarancal A cómeme mis fréjoles debajo del guarancal Y con mi negra Tomás a mí festejo a bailar Y con mi negra Tomás a mí festejo a bailar Y con mi negra Tomás a mí festejo a bailar Y con mi negra Tomás a mí festejo a bailar ¡Ah, ah, 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 ah! Y cómo suena, señores, chicas, ahora sí, todas, a mover la cintura ¡Ah, ah, 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 Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. ¡Vamos! Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival. Gol del EMA, Perú a campeonar, siempre arriba, Perú debe ganar. ¡Otra vez! Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival. Con el EMA, Perú a campeonar, siempre arriba, Perú debe ganar. ¡Perú campeón! ¡Epa! ¡Qué linda! Rosaflor en 8 de Corazones. Buenas tardes, mi querida Rosita. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Acá emocionada de poder cantar un ratito corriendo por todo lado. Hoy a las 7 y 30 es un superpartido. ¡Ay, Dios mío! El Mundial del Pacífico. Chile contra Perú. Y, obviamente, hoy todos somos Perú. Perú contra Chile. ¿Cuánto queda hoy día? ¿Cuál es tu score, mi querida, Rosaflor? 2-1. Eso es. 2-1. 2-1. 2-1. Hoy ganamos, señores. Hoy ganamos. Bueno. Yo también estoy de acuerdo con nosotros. Algo me dicen que en el segundo tiempo. 2-1, Perú. Ay, ay, ay. Bueno, esta emoción. Gol de Paolo Guerrero. Sí, hoy vamos a Paolo. Claro, bueno. Tenemos dos superinvitados, mi querido Farfán. Pero antes, pero antes, que la emoción no nos embargue, quiero invitarlos. Sí. Sábado 13 de julio, que estoy de cumpleaños, Carlita Farid, al Bianca Arena de Barranco Grau 135, donde voy a celebrar mi cumpleaños y traeré muchas sorpresas, tanto de música peruana como música internacional. Eso. Las entradas ya están a la venta en Teleticket, así que hay precios para todos, no hay pretexto para faltar. Bianca Arena, Centro de Convenciones, Barranco 135, Grau. Bien, ahí estamos contigo. Sábado 13, entonces. Sábado 13 de julio. Ya saben. Ahí está, mi querida Rosatron. El día de hoy tenemos al maestro Huachano. Oh, sí, sí, sí. Acá está el maestro Huachano. Y yo estoy aquí. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Acá estamos para darle la suerte a la selección. También su esposa, la doctora Corazón, ha venido el día de hoy para acompañarnos. ¿Cómo está mi reina? El día de hoy vamos a darle las buenas vibras a todo el seleccionado peruano. Mi querido Farid. Y hoy estoy aquí también. Estoy acá con la gran Carmencita Briseño, que hoy día nos va a decir cómo va a quedar el partido. ¿Cómo estás, Carmencita? Bendiciones para todos. Gracias por la invitación. Y ya saben, a ponerle mucho corazón y mucha energía positiva a nuestro equipo. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Así que estoy en el pase con Huachano, ¿eh? ¿Qué es lo que viene? Así. Lo que queremos saber es qué va a pasar el día de hoy con nuestro seleccionado. Y para eso, mi querido Huachano, te he traído a la foquita y a Paolo para que le lance la buena vibra para que los limpies y la buena suerte. Vamos a levantar. Acá vamos a levantar, como siempre, el Maestro Huachano y la Doctora Corazón. Somos los únicos que estuvimos cuando las papas quemaban, cuando nadie daba por la selección. ¡Vamos, Huachano! ¡Dale, dale, dale! ¡Papán, que está lesionado! ¡Dotra Corazón, vamos levantando, vamos parando! ¡A Guerrero, Guerrero, que se va a jugar! ¡A Guerrero, que se va a jugar! Dios en cruce, Espíritu Santo, Cristo bendito en tu nombre, Señor. ¡Ay! ¡Oh, Espíritu, Espíritu, Espíritu! ¡Así te vengo levantando de la punta de tus pies hasta la punta de tu cabello! ¡Pater Nostre, Cuesincherri, Santi Fischer, Turnomen, Tuas, Venium! ¡Renium, Tu Fías, Voluntas, Tuas, Sicutinchelo! ¡Eti, Interra, Panem, Nostrum, Cotidiano! ¡Nanobi, Soddi! ¡Eti, Vida, Vida, Nostra, Sicutinodi, Toribus! ¡Nostrus, Eternos, Sinducas, Intentaciones! ¡Se líbranos, Amal, Amén! ¡Ave María, Gracia Plena, Dominus Tecu, y Mulieris! ¡Fructus, Ventris, Tu Yesus! ¡Santa María, Mater Dei! ¡Hora, Pronovis, Pecatoribus! ¡Nunque, Chinora, Mortis, Nostra! ¡Arriba, Perú! ¡Que todo vaya bien! ¡Éxito para las buenas vibras! ¡Vamos, Perú, Señores! ¡Vamos levantando! ¡Vamos para nosotros! ¡Vamos para nosotros! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Nunca doy score porque no hay adivinos! ¡Pero Perú va a ganar y punto! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay! ¡Como todos peruanos tenemos que venir a apoyar al equipo peruano! ¡Claro! ¡Todos somos un solo corazón, cariño! ¡Todos somos Perú, ah! ¡Ah, sí! ¡Arriba, Perú! ¡Soy acá con Carmencita Briseño, Carmencita! ¿Cuál? ¿Cómo va a ser el partido de hoy? ¿Cómo para ti va a estar el partido de hoy? Porque, de verdad, venimos de un eclipse el día de ayer que todo está un poquito movido, pero ¿cómo están las energías para Perú? ¿Para ti cuál es el score? ¡Pero eso es muy buena vibra! ¡Sí, sí, sí! Se ha traído muchas cosas. Bueno, nos hemos despertado con todas las pilas y tremendo programa el día de hoy. ¡Eso! Bueno, vamos a ver cómo veo yo el partido según Nitarod. Al principio nos vamos a asustar bastante. Sale la carta del fracaso al principio, en el primer tiempo. Pero tranquilos, chicos, porque se van a poner las pilas en el segundo tiempo y sale la estrella para todos en el segundo tiempo. Va a ser un partido difícil, muy difícil. Decir un pronóstico, decir algo, las cosas pueden cambiar en el último momento porque es una probabilidad, pero yo diría que nos vamos a penales. A penales. En esos penales, nosotros podemos ganar, chicos, hay que ponerles mucha fuerza. Mucha energía. Para ti, ¿qué jugador, qué así más o menos, qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué jugador va a meter gol de la selección peruana? Mira, es muy buen equipo. Todos hacen uno. Sí. Y obviamente, pues, Paolo va a estar bien. Flores también. O sea, los chicos de verdad están con todas las ganas. Un poco agitados, un poco nerviosos van a estar. Partido difícil. Dificilísimo. Va a ser un partido difícil, pero fuerza, energía positiva, chicos. Dios quiera que así sea y no nos equivoquemos. Si ustedes mañana nos den la gran noticia y nos va a llamar a los penales para hacer todo más interesante, ¿no? Y ganar, por supuesto. Esperamos que sí sea. Eso es. De verdad que sí. Gracias, Carmencita, por estar aquí. Sí, gracias, chicos. Dímelo. Pero te invito, te invito a que me ubique en mi Facebook de Vidente Carmen, mi diseño, página oficial. Vidente Carmen, mi diseño, página oficial. Y al 937-572-572. Y ya sabe, todos somos Perú el día de hoy. Ay, 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 claro que sí. Oye, Carlita, te doy el pase con el Huachano para que también nos diga dónde va a estar. ¡Huachano! Bueno, ya saben, en el diario Trómenon pueden ubicar el maestro Huachano. Mucho cuidado que están tomando mi nombre en diferentes provincias. El maestro Huachano trabaja con la doctora Corazón. Con nadie más. Mi teléfono, 9-9-6-6-7-3-6-8-8. Consulta gratis para todos. El rey de los amarres. ¡Ajá! ¡Listo! Y quiero contarles que en Soho también se atendieron las mamás del mundial. Así es. Porque las mejores promociones solo están en Soho, color. En Soho, claro que sí. Y las mamás de nuestros seleccionados de fútbol lo saben. Porque ellas también se atienden en Soho, color. Mamás mundialistas. Estuvieron con nosotros la mamá de YouTube. ¡Azvíncula! La mamá de Azvíncula, de Rodríguez Yerau. ¡Adelante! ¡Qué lindo! ¡Vamos a poner el video, señor director! ¡Ajá! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Muah! 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 Así es. ¡Ah! La mamá de los mundialistas sabe que es ir a Sojo Color y atenderse como una reina. Ya sabes, Sojo Color en tu distrito y también en provincia. No, es cada vez más cerca, un Sojo Color cada vez más cerca de ti. ¿Sí o no, Carlita? Ay, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría invitar a la mamá también de los seleccionados a la casa Sojo Color. ¿Tú crees, Carlita? Para que pongan el orden, para que lo agarren a chancletazos ahí a todos. Adelante con lo que se viene aquí la próxima semana. Desde este lunes ocho, la casa que revolucionará el mediodía. Conflictos. Bienvenidos de la amistad, es así de simple. Romance. Famosos. Que convivirán las 24 horas del día. Ay, cada vez pesa más. Nadie sabe quién soy yo. Nadie sabe quién es nadie. Me ven calladitas. Nadie sabe quién es nadie. Nadie sabe quién es nadie. Aquí en Ocho de Corazones. Esta casa se está prendiendo en fuego, en fuego. La casa Sojo Color. El partir del 8 de julio, no se lo pueden perder. La casa Sojo Color. Y queremos darle las gracias aquí, mi querido Farid. Por supuesto, claro que sí. Queremos darle gracias a la Galería Humboldt. Con más de 30 años, expertos en vestuarios y asesorios deportivos. Encuéntralos en Gamarra, Prolongación Humboldt. 1650 o la Avenida Aviación 308. O en el Facebook Galería Humboldt o en Instagram, arroba Galería Humboldt Perú. Muchas gracias, Galería Humboldt. Así es. ¿Pero regresamos con más o no? Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí, en Ocho de Corazones. Regresamos con más. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú!